Levanta el teléfono, llámanos, habla con nosotros, siéntate con nosotros. Rocío Flores no puede más, no puede más, como lo dijo hoy en Ana Rosa. Última noticia de hoy 16, quédate conmigo y te digo lo que dice la hija de Rocío Carrasco. Quédate conmigo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, amigos, la hija de Rocío Carrasco hoy ha hablado. Les voy a dejar luego con el vídeo para que escuchen lo que ha dicho. Ha dicho cosas más largas, pero le dejo la parte más interesante, que es que le dijo que la llamó ayer dos veces y que a sus hijos no se los ha arrancado a nadie y pidió que la llamaran, que llamaran que no puede más, que esta niña está sufriendo. Rocío Flores le dice a su madre, mamá, estamos aquí, siéntate con nosotros, habla con nosotros en casa, no quiero más dolor. La nieta de la jurado dice, mi hermano David también está sufriendo, vamos a aclarar estas cosas, que no puedo más. Así lo dice en el vídeo que les voy a dejar y lo dijo hoy en el programa de Ana Rosa. El 3 de diciembre la llamé y ayer la llamé dos veces y al parecer no pudo contactar con ella, con su madre. Rocío Flores también habló sobre el tema de que si la han manipulado o no. Y él dice, en mi casa jamás en la vida se me ha generado odio hacia mi madre. Es la realidad y no puedo más. Se habla de que soy manipulada, pero yo tengo 25 años, soy una persona adulta y tengo mi propio criterio. Dice ante la cámara, mirando a la cámara. Conozco perfectamente a mi madre, mejor que nadie. Sé lo que he vivido en casa de mi padre, conozco perfectamente a mi padre y sé lo que he vivido en la casa de mi padre también. Y conoce a su madre perfectamente. Así que Rocío Flores rompe y casi llora y manda un mensaje a su mamá. Mamá, estamos aquí. Es lo que dijo hoy en el programa de Ana Rosa. Te lo digo a ti mamá, dice ella. Lo he intentado por activa y por pasiva. He intentado contactar en privado. Ya ve ella que dice, mi hermano David Flores está sufriendo. Y ella también está sufriendo. O sea, Rocío Flores está sufriendo fatal. Mamá, a tus hijos no te los ha arrancado nadie. Palabras textuales de Rocío Flores. Levanta el teléfono, llámanos, siéntate con nosotros y habla con nosotros en casa. Vamos a aclarar las cosas que no quiero más dolor, no puedo más. Eso es lo que dice Rocío Flores en el programa de Ana Rosa hoy, señores. De última hora esta noticia porque ha ya roto, ya no aguanta más. Y simplemente ha querido decir la verdad de lo que piensa. Sí, amigos, porque esta niña se le ha dado también. O sea, la madre sale acusando a Antonio David Flores de que es un tal y un cual. Pero resulta que la que está cargando también un montón de cosas injustas es esta chica. Que no tiene por qué estar pasando por eso. Entonces yo, si fuera la madre o si yo fuera Rocío Carrasco, no habría hecho esto que estoy haciendo. Esto que está haciendo. Porque es injusto para con esos chicos que ya no serán niños, pero son chicos ya. Y es muy feo eso que está haciendo ella. Bueno, solo te quería leer esta noticia y opinar un poco porque quiero que dejes tu mensaje abajo. ¿Qué opinas de que esta chica ha roto ya su silencio? Y ha dicho claramente que la llamó en diciembre y la llamó ayer, ayer día 15 de abril. Y le dijo, o sea, quería hablar con ella y no pudo ser así. Así que amigos, ya blanco y en botella. Ustedes opinen lo que quieran. Tú, en este caso, y no quiero que te sientes mal porque no lo digo con mala intención. Se ha llegado a cuestionar que yo después de supervivientes no me he puesto en contacto con mi madre. Eso es mentira. Y si no lo sabéis es porque Rocío Flores nunca lo ha dicho. El 3 de diciembre Rocío Flores volvió a llamar a su madre. Y ahora sí que lo voy a decir. Ayer volví a llamar a mi madre otra vez, dos veces. Y veo que ya la única manera que hay de poder contactar es públicamente por lo que estoy viendo. O sea, es decir, mamá, tus hijos no te los han arrancado nadie. Tus hijos están aquí. Tu hija y tu hijo. Levanta el teléfono. Llámanos. Habla con nosotros. Siéntate con nosotros. De verdad, o sea, dejarnos a un lado de todo esto. Habla con nosotros en casa. Vamos a aclarar las cosas. Pero no quiero, de verdad, más daño, más dolor. Ya no puedo más. Lo digo totalmente de corazón y como lo siento. O sea, de verdad, basta. No puedo más. Ni puedo yo, ni puedo David. La situación en mi casa ya es insostenible. Es todo muy injusto. Las cosas no son así. Muchísimas gracias. Chao. Siguete suscribiendo que te espero. Chao. 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 Gracias por ver el video.